...de pie y vamos a la plaza de nuestro barrio a marchar y a iluminar. Informo a la Longey AM750, derecho a la información. Pelota. Pulmina la decimotercera fecha de la Copa de la Liga. Al momento, en el tiempo complementario del partido entre Sarmiento y Godoy Cruz, empatan sin goles en el estadio Eva Perón. Tránsito. Subte, línea A, presta servicio con demora debido a una falla técnica. Trenzamiento entre Merlo y Lobos, operan cancelaciones. Tren San Martín también presta servicio con demoras. Resto de trenes, subte, cipremetro, a horario. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, 7 décimas. Cielo mayormente nublado, humedad, 51%. Verónica Díaz. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.paginadoce.com.ar Una señal.